Nosotros, por nuestra parte, digamos, tenemos dentro de todo lo que es el tramo de la segunda etapa de los acueductos, que es el del desvío Arijón, tenemos dos obras, prácticamente en una, porque fuimos adjudicatarios de dos tramos. Casi, casi anda cerca de los 50 kilómetros en total de acueducto. El acueducto este, bueno, son cañerías de PAD, son cañerías de última generación. ¿Qué es PAD? ¿Qué tipo de material es? Es polietileno de alta densidad. Digamos, es un material muy noble, es un material muy resistente, y ya les digo, es la última tecnología que se está usando en materiales de cañerías tipo plásticas, digamos. ¿De qué origen son? Estos son de origen argentino, pero que se fabrican acá en San Luis, pero tienen, digamos, originarias de Alemania, la tecnología, Thyssen, la marca. ¿De qué diámetro son y de qué espesor cada una de ellas? Bueno, las cañerías estas generalmente son varios espesores, pero varían según la medida que nos vamos alejando de la planta potabilizadora. Arrancan, en nuestro caso, con mil milímetros, después van de 900 milímetros, y llega al límite del tramo 4, que es otra adjudicataria, con diámetros de 800 milímetros. A su vez, la obra tiene dos grandes estaciones de bombeo, una que está en Matilde y otra acá, donde estamos parados, acá en San Carlos Centros, y después tiene tres cisternas de distribución propiamente para las localidades, que son una para Matilde, otra para San Carlos Sur y otra para San Carlos Centro. ¿Esta cañería pasa a la vera de los establecimientos rurales, de los campos, o digo, en terrenos que son ociosos del Estado? Son terrenos de alguna forma de dominio, o de, sí, de dominio público, digamos, no son terrenos privados. Bueno, aparte, no nos olvidemos que esta obra fue considerada de interés provincial, y bueno, dada ese interés y esa categorización, prioriza el interés por sobre otros que existan, digamos. ¿A qué profundidad se coloca la cañería? Y la cañería, el promedio, anda entre los 3 y 3 metros 50, en función de, según la topografía del terreno donde va circulando. ¿Corre en riesgo de que estos tubos que se coloquen puedan ser perforados, con alguna situación extraordinaria? ¿Cómo se evalúa ese tipo de situación? ¿O qué es lo que lo puede perforar o dañar? ¿Cómo se evitan estos inconvenientes? No, para nada, para nada. La verdad que este tipo de cañería, salvo la de hierro dúctil, que también se usa en otros proyectos, creo que está dentro de las cañerías más seguras, porque el material, si bien es plástico, es de tal densidad el material que prácticamente lo hace inrompible, salvo alguna intencionalidad manifiesta, que bueno, eso uno no lo puede evitar. Pero, digamos, donde va a estar colocada la cañería no debería ocurrir eso, y aparte está toda señalizada, va a haber cámaras, digamos, no debería tener ese problema. Bueno, le explica a la gente de San Carlos y de la región cómo ese caudal enorme del río Coronda va a pasar por Matilde, por Desvío, por los tres San Carlos, por San Mariano, llega hasta Rafaela. Digo, ¿se van a manejar con cerramientos? ¿Cuál es el mecanismo, digo, para que el agua tenga ese flujo, ese caudal tan impresionante para llegar hasta la Perla del Oeste, hasta Rafaela? Y mire, el caudal que va a pasar acá, trabajando a pleno, anda, para que la gente tenga idea, trabajando a régimen, va a andar por los 85.000 metros cúbicos por día, va a pasar. El agua se maneja por gravedad en forma natural, pero cuando se trata de llevar de un punto más bajo a un punto más alto, o sea, tiene que haber bombeos, y para eso existen las estaciones de bombeo, donde se eleva la línea de energía, la pendiente de energía, no la pendiente natural, sino la pendiente de energía del agua, y el agua entre tramos de estaciones de bombeo funciona por gravedad. Porque paradójicamente, Rafaela es la zona más alta a la que deben llegar. Sí, sí, pero no nos olvidemos que el agua, la cañería, al pasar el agua por las cañerías, tiene pérdida de energía por roce. Y por ahí un montón de piezas y un montón de elementos, va a haber estructuras de hormigón, va a haber compuertas, bombas, válvulas, todo eso hace que pierda la energía, y por eso, en sus cálculos, no solamente se tiene la parte topográfica, sino que las pérdidas de energía que tiene el agua en su trayecto. La última, ¿en cuánto tiempo culminan ustedes esta etapa de ejecución de obras? Hemos, la verdad que comenzado en un momento muy lluvioso, hemos padecido prácticamente tres meses de lluvia muy por arriba de la media mensual y anual. Pero bueno, de no mediar otros inconvenientes o situaciones parecidas, tenemos pensados en marzo, abril del año que viene, estar bastante avanzados, ya prácticamente probando las instalaciones. Estamos a unos 5 kilómetros del arroyo, del denominado Puente de San Carlos. ¿Ese caudal hídrico lo van a pasar debajo de la masa hídrica o lo van a pasar por arriba? En principio vamos a pasar por debajo, porque se ha hecho un estudio de erosión, digamos, máxima, que podría tener ante un evento, digamos, de caudal máximo, el arroyo. E indica que, dadas las características del suelo y de la configuración morfológica y de la sección que tiene ahí, con una profundidad que ya ha sido determinada, no debería quedar expuesto el caño, digamos, como podría suceder en otras situaciones. ¿De dónde es la empresa Panedile? Panedile es de Buenos Aires, pero tiene obras en todo el país y, bueno, es una empresa que tiene casi 65 años de trayectoria. Panedile es de Buenos Aires, pero tiene obras en todo el país.